para mi amigo juan carlos de quite ecuador hace mucho tiempo él me pidió el tema alfonsina y el mar en una esquina afinada en sol que vamos a hacerla y juan carlos compadre y ojalá te sirva más fuerte medio tono de juan carlos ah no ah 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 ¡Gracias! 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 Setada la melodía con cargo ¡Gracias! 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 ¡Sabe Dios que angustia! ¡Qué linda canción! Juan Carlito de Quito, Ecuador Alfonsini el Mar para ti Chao